Hola amigos, bienvenidos una vez más a Orbital Operations, soy Revitipool y hoy vamos a hacer unas poquitas listas para una partida amistosa que vamos a jugar mañana contra el amigo Notary que está empezando ahora hace poco con el mundillo de Infinity, ha empezado recientemente con Spiral y con O12 y acaba de adquirir su primer Z y está deseando probar las misiones de TAC. Así que vamos a hacer alguna lista con TAC para poder jugar contra Notary. Estamos jugando una versión adaptada de la misión de N3 que era Demostración de Poder, que es la que hay una antena en el centro y al final el último TAC que consigue controlar la antena pues gana un bonus de puntos adicional bastante importante. Entonces lo que vamos a hacer va a ser aprovechar este vídeo para un poco hacer un repaso de qué cosas tener en cuenta cuando vayamos a jugar TACs, qué consideraciones tenemos que tener a la hora de hacer la lista y cosas por el estilo. Vamos a ir a nuestro Army. La verdad es que no tengo ninguna idea particular de qué ejército voy a jugar así que de momento vamos a ir con Nómadas que es lo que conozco mejor así que veremos. En principio cuando hagamos una lista con un TACs lo primero que queremos pensar es qué TAC vamos a jugar. Obviamente en vuestro Army tenéis las opciones de TACs disponibles para vuestro ejército. En el caso de Bakunin de Nómadas tenemos cuatro opciones. Tenemos los Geckos con dos opciones de armamento diferentes. El Iguana, el Lizard y el Salamantra. Normalmente en una misión en que un TAC va a ser importante nos interesará tener un TAC que realmente no sea un TAC de soporte y de apoyo sino que sea quien lleve el peso de la partida. ¿Por qué digo eso? Porque los TACs Nómadas por ejemplo sirven funciones bastante diferenciadas entre ellos. Ninguno de los TACs Nómadas tiene habilidades especiales como camuflaje o termo óptico que hay en otros ejércitos. Ninguno de ellos es particularmente bueno en combate cuerpo a cuerpo entonces eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Pero sí, cada uno tiene sus particularidades. El Gecko es probablemente el más baratito, más ligero en cuestión de puntos. Por 50-56 puntos podemos tener un Gecko pero también tiene bastante punch porque ahora tiene un más 2 de daño en sus ataques. Entonces se planta en daño 17 en el perfil de MK12. Entonces teniendo un MK12 de daño 17 puesto en fuego de supresión es bastante durillo. El Iguana para mí probablemente uno de los TACs que más perjudicado ha salido de esta nueva edición. Más que nada porque sigue teniendo dos heridas. Dos heridas para un TAC es nada y menos con Blindage 6 que te lo bajan en un momento. O sea, no puedes repararlo. Le complica más aún la vida. Básicamente el Iguana es un TAC como de apoyo a la fuerza pero la verdad es que ahora mismo no se me ocurren muchas cosas en las que quiera llevar un Iguana antes que llevar por ejemplo un Gecko. Además por encima es bastante más caro y a un coste en camp bastante más elevado. Como no le hagan algún reajuste con la salida de corregidor creo que va a ser un TAC que se va a ver muy poco en N4. Y es una pena porque la miniatura es espectacular. Lizard, bueno el Lizard pues es uno de los TACs más pesados. Si no queremos invertir en un Salamandra tenemos una entrada multi lanzagranadas. Normalmente el motivo para llevar un Lizard casi siempre va a ser que queramos llevar un lanzagranadas. Con los cambios a los lanzagranadas, pues bueno, ahora los lanzagranadas no valen tanto la pena como antes. Pero tienes que llevar una lista muy específica si quieres usar este tipo de juego. Y simplemente el otro perfil es el perfil vainilla genérico de ametralladora multi lanzagranas que la mayoría de facciones tiene. Es básicamente cuando quiero llevar un TAC y no tengo más opciones pues llevo esta. Muy interesante para Bakunin pero no más genérico casi siempre. Nuestras dos grandes bazas van a ser o jugar Salamandra o jugar Geckos. Salamandra, que es lo único que hemos comentado, con una reducción considerablemente del coste que tenía en N3. Se planta en solo 72 puntos y dos CAPs, eso sí. Pero viene equipado de serie con un cañón magnético hiper rápido, que es un arma de alcance bastante largo. Y no solo eso sino que pasado del rango de 80 no se va a menos 3, sino que se queda en 0. Es bastante interesante porque incluso a rangos largos para tumbar francotiradores es bastante potente. Y con el agregado de que es AP o shock, depende de lo que necesitemos. Pero para tal como está el meta, tener un arma AP se agradece bastante. En hora no tiene el modo explosivo, como aquellos TACs que tiene el ametrallador multi, pero por lo menos es de A. Así que algo es algo. Compensa con el aumento de ráfaga en turno activo. Recordad que el cañón magnético hiper rápido son 5 tiros en activo. Muy bien, ¿cómo montamos una lista alrededor de un TAC? En general, siempre que inventamos un TAC en el ejército, estamos pagando bastantes puntos por él. Así que nos interesa mantener el coste de nuestra inversión. Entonces casi siempre vamos a tener que optar por poner uno o más ingenieros en nuestra lista. En el caso de Nómadas, Nómadas tiene probablemente uno de los mejores ingenieros del juego, aunque lo paga caro, que es el Clockmaker. ¿Por qué uno de los mejores? Pues que básicamente es un ingeniero básico, pero que tiene voluntad 15. Eso hace que se le resulte muy fácil reparar cualquier tipo de remoto o de TAC que caiga en combate. Entonces vamos a entrar ya con un Clockmaker para cubrir a nuestro Salamandra. El Salamandra es un TAC que tiene un rango muy largo. Entonces no será un TAC en el que tengamos que avanzar mucho. Idealmente no deberíamos pasar de media mesa con él. Si tenemos que estar pasando de media mesa es que nos estamos arriesgando demasiado. Otra cosa que tendríamos que tener en cuenta también es que en el momento en que tenemos un TAC, somos susceptibles a ser hackeados y que nos lo hackeen. Entonces es interesante tener alguna buena defensa contra hackers. En el caso, básicamente lo que querríamos serían hackers asesinos. Vamos a buscar cuántos hackers asesinos que tenemos aquí. Obviamente en Nomads tenemos hackers asesinos para aburrir. Hacklers, Interventores, Merry, etc. Yo creo que para este caso voy a cogerme a Merry Problems porque ya que el rival probablemente va a llevar un TAC también, es una misión de TAC. Pues Merry nos va a hacer ese juego doble de ser protección para nuestro TAC a la vez que ampliarnos el rango de hackeo para intentar capturar al TAC enemigo. De acuerdo con una acción de control total. Vamos a meter a Merry, ya estamos en 118 puntos. Ya veis que lo que llevamos de momento es carillo, así que necesitaremos algo para generar órdenes. Sabemos que vamos a luchar contra TACs, así que tener una media mesa con repetidores puede ser interesante. Esto es algo que no todos los ejércitos pueden hacer, pero los Nomads sí que lo podemos hacer gracias a los Moran. Entonces los Moran para esta misión en particular puede ser muy interesante, porque sabemos que el TAC enemigo tiene que acabar en el centro de la mesa, cerca de la antena. Así que si mantenemos un Moran o dos cerca de la antena, cada vez que se acerque por ahí estaría disponible para que lo podamos hackear. Así que vamos a buscarnos a nuestros Moran, que son infanterías, están como batidores. Vamos allá, Moran. Las opciones de repetidor, de acuerdo, la tenemos con fusil combi o con escopeta. Bueno, depende de lo que queráis. La ventaja de este de aquí es que tiene cargas D. Para la misión que vamos a jugar no se hacen mucha falta las cargas D. En general, yo pocas veces tengo que atacar con el Moran. De acuerdo, entonces el hecho de tener más ráfaga con fusil combi me da un poquito igual. Pero la ventaja de tener escopeta de abordaje es que para defender, pues por lo menos siempre podéis poner una plantilla e intercambiar con el enemigo. De acuerdo, normalmente el Moran va a estar escondido. De acuerdo, entonces si alguien va a buscarlo, normalmente lo va a pillar en una situación en que ya sea negativa para él. Entonces la mayoría de las veces es mejor ya sacrificarlo directamente con una escopeta de abordaje a ver si tenemos suerte y le metemos alguna herida a quien nos esté atacando y a ver qué pasa. De momento meteremos dos, luego ya veremos. Obviamente necesitamos un teniente. Si queremos jugar duro podemos ir a la opción de buscar ya un interventor teniente. Obviamente el interventor teniente tiene la complicación de que puede ser eliminado a través de un hacker asesino. De acuerdo, entonces a eso hay que tener un poquito de cuidado. Pero ya que tenemos a MeriProblems, creo que nos podemos permitir una buena red de hackeo que proteja a nuestro interventor. De acuerdo, entonces vamos a meter un interventor hacker teniente. No le voy a coger FastPanda porque en todo caso ya tenemos Moran y tenemos otras opciones para meter repetidores. Muy bien, ahora lo que nos falta básicamente es órdenes. Estamos con pocas órdenes, necesitaremos chicha de relleno. Vamos a empezar poniendo Jaguars. Los Jaguars son baratillos, son 10 puntos, nos permiten proteger nuestro despliegue. Ceros, también baratillos y que juegan en el centro de la mesa. Los ceros son interesantes porque tienen un perfil que tienen minas EM. Y contra un tag, eso puede ser la diferencia entre dejarlo inmovilizado y quitarlo en medio. Este perfil, de hecho, para esta misión es muy jugoso, además porque tiene repetidores de posición. Entonces tenemos repetidores adicionales ahí para echar una mano a nuestros Moran. O sea que eventualmente podemos quitar uno de estos Moran y meter otro repetidor de posición. Estamos jugando, como veis, una lista muy dura en hackeo. Sabemos que el rival va a traer un tag, entonces vamos a hacer que sufra para llegar al medio. No tenemos oradores de momento, creo que tampoco no es que nos hagan particular falta. Probablemente lo más agresivo que nos va a traer el rival va a ser el propio tag, entonces estamos bien cubiertos para si viene. Quizá podríamos optar por alguna reacción total o alguna cosa así más leve. Otra cosa interesante es que tenemos un Clockmaker. Si tenemos un Clockmaker, estaría bien priorizar unidades con estructura. Por ejemplo, un Hollow Man lanzamisiles puede ser una muy buena opción para orar. Porque es un tío con estructura, blindaje 4, en cobertura se planta en blindaje 7, con un lanzamisiles que si tienes suerte y se lo enchufas al tag enemigo lo puedes hacer volar en pedazos. Vamos a ponerlo aquí. Con eso nos plantamos ya en nuestras 10 órdenes. Recordad que tenemos una irregular adicional del Salamandra. Porque tiene sentido táctico los tags desde mediados de N3. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, necesitamos un grupo de apoyo. Estamos ya llenos. Estaría bien que tuviéramos un atacante secundario porque ahora mismo solo tenemos como pieza de ataque el Salamandra. Un segundo atacante estaría bastante bien. Pero la verdad es que no tenemos mucho capital para permitirnos nada muy caro. Quizá una cosa que encajaría bien con nuestra lista sería un Cyclone. ¿Por qué? Porque, como decía, tenemos bastantes... Nos aumentaría el rango de repetidor. Nos pondría pitcher. Tendría la ventaja de que le podríamos curar con el Clockmaker también. La otra opción sería el Bostock, pero ya no nos cabría probablemente por puntos. Veamos. Un Cyclone. Con Spitfire se nos plantaría en 33 puntos. Nos quedaría apenas 15 que podríamos rellenar con algunos Morlocks para darnos algo de cobertura para avanzar. Si lo necesitáramos con pistola de asalto. ¿Vale? Y básicamente colocarle un Zombot a nuestro Clockmaker para ayudar a curar a ese Salamandra. ¿Vale? El Clockmaker se va a venir a grupo 2 con el Zombot. El Cyclone se va a ir a grupo 1. ¿Vale? Bueno, el Cyclone no es la mejor pieza de ataque. ¿Vale? Ya tuvo su momento de gloria en N3. Ahora ya no es tan potente como era antiguamente. Especialmente ahora que no se le puede poner puntería. Pero bueno, si se mantiene cerca del Clockmaker, bueno, no deja de ser un Spitfire que incluso a largas no tiene penalizadores porque tiene visor X y que tiene trepar plus. Entonces nos permite coger algunos ángulos un poco raros a veces para coger a las tropas enemigas fuera de posición. Bueno, es una lista que juega mucho en el medio de la mesa. Como veis, con Ceros, Moran... Básicamente en esta lista la mayoría del trabajo, todo lo que el Salamandro no pueda tumbar a distancia, los Ceros y el Moran van a tener que abrirse paso en mitad de la mesa. Y luego una vez que hayan eliminado oradores, pues bueno, el Cyclone ya podrá entrar y limpiar lo que quede y haga falta. Nos ha quedado una lista bastante arrebatita. Pues nada, aquí lo dejamos por hoy. Espero que os hayan gustado estas listas y nos vemos en el próximo Orbitar Operations. Hasta pronto.